Elon Musk no es ajeno a la creación de cosas increíbles, el multimillonario es experto en sacudir cualquier industria en la que decida adentrarse, con sus increíbles ideas, desde coches, cohetes, túneles y prácticamente cualquier cosa que se proponga, por ello te invito a que te quedes hasta el final de este video y conozcamos un poco más de este personaje, pero antes te pido que dejes tu like y te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones, para que no te pierdas nada de lo que se viene, casi todo el mundo sabe como empezó Tesla, con un singular modelo y la promesa de algo grande, y todos hemos visto como resultó eso para Elon Musk y para los fabricantes de automóviles tradicionales, Hoy Musk pretende sacudir toda la industria de bicicletas eléctricas, con la Tesla y Byte, en varias entrevistas Musk ha manifestado su interés públicamente por crear bicicletas eléctricas, las cuales se están popularizando rápidamente y en este video de hoy analizamos la innovadora bicicleta de Tesla, cuáles son las especificaciones y por qué la fabrican ahora, descubramoslo, El negocio de bicicletas eléctricas ha avanzado mucho en la última década, los primeros prototipos eran en su mayoría bicicletas normales, a las que se le añadían motores y baterías a la medida de las piezas, los cables y la electrónica se han ido integrando en las bicicletas, los nuevos diseños se han vuelto más elegantes, sin embargo no han habido muchos avances tecnológicos significativos en los últimos años, En cuanto a la batería, muchos y Byte parecen más elegantes y atractivos que antes, pero siguen empleando la misma celda de baterías antiguas que han estado en el mercado durante más de 2 o 3 años, Desgraciadamente las baterías de las y Byte no se han vuelto más ligeras ni más duraderas, no han habido mejoras, No han habido mejoras significativas en los motores de los bujes de las bicicletas eléctricas en más de una década, los avances progresivos han dado lugar a engranajes más potentes y más exigentes, algo mayor pero nada estable, los motores de tracción central fueron un invento importante hace algunos años, Sin embargo la mayoría de las veces han recibido actualizaciones menores, que lo hacen algo más ligero o que ofrecen algo ligeramente mayor, y son mejoras agradables, pero no son nada del otro mundo, Sin embargo Tesla tiene el potencial de llevar las cosas al siguiente nivel, aprovechando su experiencia en motores y baterías, para lograr un cambio de paradigma en la industria de las baterías, Estas podrían ser más densas en energía y durar una década en lugar de 2 o 3 años, Los motores podrían reducirse a la mitad de su tamaño o duplicar su potencia, y ser más silenciosos y posiblemente invisibles en el marco, Una bicicleta Tesla eléctrica podría ahorrar mucho peso o ser simplemente plegable, para caber en un maletero con un aumento significativo de la eficiencia y una mejora de la frenada regenerativa, La autonomía de las bicicletas eléctricas podría dispararse con la monitorización por GPS, una bicicleta eléctrica Tesla podría ser a prueba de robos o al menos resistente a ellos, La interfaz de usuario podría convertirse en un punto central de diseño, en lugar de una idea de última hora, Tal vez incluyen estaciones de carga como los supercargadores de Tesla, los recursos de la misma y el enfoque láser de la empresa para transformar el futuro del transporte, Una bicicleta Tesla podría ser casi cualquier cosa, cuando Tesla crea un nuevo producto no solo crea una maravilla tecnológica, sino también una obra de arte preciosa, Por ejemplo, de la unión de la forma con la función, el negocio de las bicicletas eléctricas ha sido lento a la hora de aceptar diseños innovadores, Por lo que ha sido difícil imaginar cómo podrían ser una bicicleta eléctrica, Una cosa es segura, si el jefe de diseño de Tesla, Fran von Hoister, y su equipo intentan diseñar una bicicleta eléctrica desde cero, Los resultados podrían ser legendarios, pero hasta entonces podríamos confiar en las impresiones de otros diseñadores, De los cuales muchos de ellos han desarrollado conceptos que pueden proporcionar una mirada al futuro, Moss ha determinado que Tesla e-Bite versión 2022 aniquilará a la industria europea de las bicicletas eléctricas, La ciclón eléctrico dominante será desplazado cuando aparezca la Tesla Mobil 6, Durante muchos años la ciclón ha reinado en el mercado, La bicicleta eléctrica Ciclón es conducida cariñosamente como un dios de la velocidad, Con su velocidad máxima de 93.2 millas por hora, muy parecida a la moto de gas pero con pedales, Por otro lado, Tesla Model 6 es completamente diferente y solo necesitará sentir su velocidad para cambiar de bando, Es difícil de creer que esto sea una bicicleta, nunca habíamos visto algo así, Pedales impulsados con electricidad, Los pedales siguen estando presentes con el nuevo modelo de bicicletas de versión Anbite BMW, La capacidad de la autoconducción de la e-Bite de Tesla es un aspecto destacado del diseño, Como es lógico, Elon Musk es el rey de los diseños increíbles y de la tecnología que desafía la categorización, Todos los vehículos eléctricos Tesla se fabrican con lo último en diseño y tecnología, Ahora Tesla ha convertido estas características de una e-Bite, Prepárate para sentirte como nunca antes si tienes una e-Bite de Tesla, Aunque la normativa europea no aprueba la conducción totalmente autónoma, Cabe duda de que es una de las especialidades de Tesla, Las bicicletas de Tesla proporcionan una mayor seguridad y pueden identificar obstáculos en la carretera, De forma totalmente automatizada, Gracias a una combinación de sensores ultrasonicos, cámaras y radares, Además, esta autonomía puede ser ventajosa para mantener al conductor fuera de peligro por un error humano, La tecnología del modelo SIX le permite actuar en caso de amenaza inmediata, Y salvar al propietario sin necesidad de intervención humana, El Tesla Model 3 es el modelo I, Salvan la vida de los conductores, Son titulares bien conocidos en el futuro, Seremos testigos de como el e-Bite de Tesla salvará vidas, Tesla es conocido por sorprender a su competencia, Y a sus rivales con nuevos modelos, El modelo SIX forma parte de un esfuerzo por acabar con la idea errónea anterior sobre las bicicletas eléctricas, Aparte del aspecto sacado de una película de ciencia ficción, El diseño de Elon Musk añade algo nuevo a las bicicletas, El sistema de giro no se pasa en el giro del manillar, El manillar detecta la fuerza proporcionada a uno de los lados, Impulsando la rueda delantera en dirección deseada, La pantalla de la e-Bite nos pone al día con los datos de la bicicleta, También nos deja emplear un navegador para planificar nuestro viaje independientemente de si queremos dirigir, Simplemente o preferimos conducir la embestida de las e-Bite de Tesla, La embestida de las e-Bite de Tesla, Apoyada por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, Será una deliciosa venganza contra BMW, BMW intentando incorporarse al mercado de los coches eléctricos, Con el BMW Ford, Y este le ha declarado la guerra a Tesla Model 3, En la misma línea el ámbite será ahora sustituido por la e-Bite de Tesla, Esta con un diseño distintivo y sus potentes características, Estará repleta de la más novedosa tecnología, Al igual que los automóviles Tesla, La principal característica es que la e-Bite será compatible con el internet por satélite Sterling de SpaceX, Lo que significa que debería ser capaz de realizar descargas de alta velocidad Y transmitir video en aplicaciones desde los servidores de internet cuando estén conectadas a Sterling, Esta podría ser la e-Bite de Moss para su colonia de Marte, Recordemos que Moss tiene la empresa New Roll Inc, Que trabaja en otras cosas como la lectura de información, La lectura del cerebro humano y algunas funciones cerebrales con chip, La e-Bite Tesla será compatible con la potencia tecnológica que Tesla ha construido, Una obviedad es que la Tesla e-Bite podría comunicarse con otros productos de Tesla, Como los vehículos y los sistemas de almacenamiento de energía en baterías residenciales, Por ejemplo, se podrá utilizar para manejar el vehículo, Sin embargo, las e-Bite de Tesla deben de ser un elemento muy seguro, Ya que los propietarios querrán, Por ejemplo, se podrán utilizar para manejar el vehículo, Sin embargo, la e-Bite de Tesla debe ser un elemento muy seguro, Ya que los propietarios querrán utilizarla con frecuencia, Por lo tanto, Moss garantizará que no es fácilmente hackeable, Si fueras otras empresas de e-Bite las que hicieran estas afirmaciones, Podría parecer una tarea difícil, Pero estamos hablando de Moss y sabemos que son capaces, Sin embargo, el camino hacia el dominio de las bicicletas electrónicas, Está plagado de auténticos innovadores que se quedaron en el camino, La pregunta es, ¿Será Moss capaz de triunfar donde otros han fracasado? Cuando Moss se fija en un objetivo que le han llevado hasta aquí, No se ve imposible, Por ejemplo, cuando se metió en la creación de cohetes, ¿Y hasta dónde ha llegado SpaceX? Quizás te sorprenda saber que en el principio Moss quería comprarlos a Rusia, Sin embargo, las cosas se torcieron entre las dos partes, Cuando los rusos subieron arbitrariamente el precio acordado, De vuelta, Moss le dijo a su compañero, Creo que podemos construir un cohete nosotros mismos, Y fue exactamente lo que ocurrió, Y lo hemos transformado a Tesla, De una empresa al borde de la quiebra, En el rey indiscutible de los vehículos electrónicos, Y llevó los coches eléctricos del anonimato a la fama, Diseñando vehículos potentes y útiles, Que no son pocos atractivos, Ni tampoco raros, Los fabricantes de automóviles han declarado, Que solo producirán vehículos electrónicos, Sin embargo, han tenido que esperar a Moss, Para que mostrara cómo hacerlo, Empresas como GM, Ford, Toyota, Están sacando al mercado nuevos modelos unos tras otros, Sin embargo, Estos vehículos simplemente presentan un diseño similar, A lo de los automóviles Tesla, Por otra parte, Elon Moss ha dado a conocer públicamente los modelos, Para ayudar a otros fabricantes de automóviles, Elon Moss es un hombre que se niega a aceptar el fracaso, Y creemos que sigue trabajando en varios proyectos a gran escala, A pesar de haber declarado anteriormente, Que nunca construiría una moto eléctrica, Tesla moto, Que parece tener mucha esperanza en su bicicleta eléctrica, Pero por supuesto, No lo sabremos con certeza, A menos que decida continuar con su interés en las e-bike, Sin embargo, Según entrevistas recientes, Parece que ha considerado la posibilidad, De fabricar bicicletas eléctricas, De dos ruedas, Que podrías estar montando antes de lo que crees, Con el Saber Quad, Para niños, Recientemente lanzado en la Sesta Bike, Que es lo que la mayoría de los fans, Han estado esperando ver, Entonces, ¿Qué opinas de la bicicleta eléctrica de Tesla? Si te gustó este video, Espero que puedas apoyarme con un me gusta, Y también te invito a que te suscribas, Y actives la campana de notificaciones, Así no te perderás de nada en este canal, Me despido, No sin antes invitarte a que veas los videos de mi canal, Ya que tienen mucha información, Que te puede ser útil, En especial, Estos dos videos que te dejo en pantalla, Un abrazo, Y será hasta la próxima.